¡Suscríbete al canal! 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 Siempre quedará canso de nuevas que cantar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Una huella para Radio Casino Bueno, la verdad es que este proyecto Se hizo para el Rockfest Y a través de ese proyecto Donamos unos instrumentos para Chepe Sebaña Y cuando estuvimos ahí Identificamos que había un problema más grande Está en la escuela de música Lo cual es un escape importante Para todos estos habitantes de calle Para canalizar Y volver a su vida Y cuando estuvimos ahí Nos dimos cuenta que el problema Prioritario era Que la cocina no daba abasto Entonces gracias a todos ustedes Todavía no podemos pedir Pizarra No sé cómo está la vara Pizarra Aquí sí vamos a donar la plata Esa vara No va para Don Francisco No, pero muchas gracias a todos por venir De verdad, es un honor Y es muy bonito ver la comunión La buena vibra Yo sé que hay música de todos los gustos Tal vez habrá cosas que a algunos no les gusten Otras que a ellas no les gusten Pero hemos estado aquí Nos hemos mantenido Y esto es por una buena causa Ojalá lo hayamos logrado Ya después estén pendientes de las redes A ver si logramos esa meta De los 10 millones Estoy seguro que sí Bueno y Joa Joa has left the building Pero les voy a contar otra historia Esta fue la primera canción En el homenaje que le hicieron a mi tata Como un año después de que murió En el redondel de Zapote No sé si alguno estuvo ahí En el antiguo redondel No haga trampa Y yo estaba Era un feto Básicamente tenía 13 años Entonces mi mamá Y todos Era como No, no, no Que cante María José Que era mi hermanilla Era como la que cantaba Y yo como Yo quiero cantar Y fue Giovanni Que me dijo Venga, venga, súbase Y me subió Y cantamos esta Así que ayúdenme Porque Giovanni está Cuarto se acuerdan De esta pieza Ahí en el cole No, güey Hay música en la playa Se planta el verano Tomamos de la mano La iremos a escuchar Sentados en la arena Tomamos el amor Hermano Tienen a hablar de amor Las luces de los barcos Me parecen estrellas Y hay tantas cosas bellas Que te pone así ¿Pero qué? ¿Pero qué? Y te diré Te quiero Te quiero Te quiero Y veremos la luna Jugar con el mar Porque te quiero un tanto Pero tanto, tanto Pero ya nada así Y te diré Te quiero Te quiero Te quiero Y veremos la luna Jugar con el mar Porque te quiero un tanto Pero tanto, tanto Yo nunca he amado así La última, la última Y te diré Te quiero Te quiero Te quiero Y veremos la luna Jugar con el mar Porque te quiero un tanto Pero tanto, tanto Pero tanto, tanto Yo nunca he amado Viva la música nacional Viva Costa Rica Hola otra vez La verdad es que es un honor Poder cantar esta canción Obviamente con todos Con todos estos colegas Maravillosos Pero con Bernal Más que todo Y yo sé que muchos Se la saben Linda Más que todo Cada noche con voz, cada historia una canción, cada lágrima de olvidar, cada extraña sensación, cada uno tiene supervisión, cada uno habla, al final la noche queda dormida, y el sol no tardará en llegar, al final la noche queda vacía, y tal vez te vuelva a encontrar. Cada brisa un olor, cada vibra una intención, cada beso que se quedó, cada sombra que se marchó, cada uno tiene supervisión, cada uno habla, y al final la noche queda vacía, y tal vez te vuelva a encontrar, al final la noche queda dormida, y el sol no tardará en llegar, al final la noche queda vacía, y el sol no tardará en llegar, y el sol no tardará en llegar, al final me quedo dormida, y tal vez te vuelva a encontrar. El sol no tardará en llegar, y el sol no tardará en llegar, al final la noche queda vacía, y tal vez te vuelva a encontrar. Ok, nos acompaña Luis Montalbert. Este aquí. Ok. Necesito que canten con nosotros. Dice. 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 Y la cabeza la... Come a la cámara. Vayere essa Me grande a Juana Escobar y conciente como siempre, Música de inocentes camino y también volumen para siempre donde está la gente por la garganta de tu voz en general 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 Una nube que vuela Una estrella se esconde Me preguntan, ¿dónde estás? ¡Esas palmas, venga! Tu vestido se mueve No lo puedo tocar Tus zapatos caminan No los puedo escuchar ¡Vamos! ¡Vamos! Dime que te puedo hacer Que sombra me habla Que me invita a lugares Dibujando montañas Dibujando un sol Tu muñeca me sigue Y me hace correr De repente despierto Y él a mí me está Dime que puedo hacer Sin ti Dime que puedo hacer Sin ti El arco iris Y se apagó Y mi beso solo Se quedó El cielo sin color Perdió Y mi beso solo En la calle Dime que te puedo hacer Dime que puedo hacer Sin ti Dime que puedo hacer Sin ti Dime que puedo hacer Gracias por venir Radio Casino Y esto sigue Gracias Bueno me está diciendo Producción que si gritan Otra, otra Nos echamos otra Dice Producción que no se oye ¿Cómo está la dana? Otra, otra, otra Bueno Está bien De ella Que ustedes piden otra Así voluntariamente Sin presión La muchas gracias a todos Por venir De verdad Con esta nos despedimos Gracias Vansback siempre está ahí Con todos los descuentos Papá Con esta nos despedimos Es un himno nacional Así que como tal Vamos a pedirles respeto Vamos a pedirles respeto Y vamos a pedirles Que las canten ¿Puedo hablar? No, no, no Así que vamos a cantarla a todos Porque esto dice Esta es una historia Salvaje Salvaje Los bollitos dicen Los bollitos dicen Mío, 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 mío Cuando tienen hambre Busca Te parece escrito Levanta la comida Y despedimos Y despedimos Los bollitos dicen Mi nombre es P-I-O La bollito dice Gloria La bollito dice Gloria La bollito dice La bollito dice Gloria No nos escuché Vamos a ver, vamos a ver No nos escucho Hablo un poquito espanol Hablo un poquito espanol Hablo un poquito espanol No oigo Vamos a ver otra vez Otra vez Maduro, Maduro Estoy Sí 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 Todas las mañanas Al salir el sol En la bola Con agua y agua Porque la limpieza Dice Viva Y a su La belleza El saludo Todos los mañanas Al salir el sol Me enveje la bola Con agua y amor Porque la limpieza Dice Dice Mi mamá Es una belleza El saludo Todos los mañanas Bueno, vamos a escucharlos Este es el turno de ustedes Ustedes hicieron posible esta cocina Ustedes hicieron posible este concierto Así que vamos a escucharlos Ustedes Ustedes son los protagonistas Los pasos prohibidos Listos Con eso es despedido Madre Tiene que escucharse O sea De aquí Al after Listo Dice Lucabilizar Música Amén Música Nos coyitorizarán, nos coyitorizarán, nos coyitorizarán ¡Gracias, gente! ¡Alberto Chávez! ¡Fico! ¡Rob! ¡Vale! ¡Contreras! ¡Y a ver una güey de ustedes! ¡Muchas gracias, gente! ¡Muchas gracias! gracias a Ernesto a todo su equipo y a la gente de la fundación por hacer esto posible gracias a ustedes por estar aquí gracias por construir gracias, gracias, gracias buenas noches gracias gracias gracias